¡Estronguistas! ¡A la tacaya huaricasabia! ¡Una, una! ¡Huaricasabia caragataya! ¡Una, una! ¡Que viva el poderoso tigre! ¡Que viva el plago! ¡Tigres! ¡Campión! Soy estronguista, señor hincha del tigre, campeón, desde la curva ultra sur, voy a apoyar al campeón. Soy estronguista, señor hincha del tigre, campeón, desde la curva ultra sur, voy a apoyar al campeón. Yo soy del tigre, el amarillo es mi pasión. Soy a un y negro, grita la hinchada del tigre, triunfador. Tiene rugiendo, llega triunfante, yo soy del tigre, orinero, campeón. Tiene caliente, garra valiente, es la pasión, me le trono el triunfador. yo soy del tigre, el amarillo es mi pasión. soy a un y negro, grita la hinchada del tigre, triunfador. ¡Tigre! Soy estronguista, señor hincha del tigre, campeón, desde la curva ultra sur, voy a apoyar al campeón. Soy estronguista, señor hincha del tigre, campeón, desde la curva ultra sur, voy a apoyar al campeón. Yo soy del tigre, el amarillo es mi pasión. Soy a un y negro, grita la hinchada del tigre triunfador. Tiene rugiendo, llega triunfante, yo soy del tigre, orinero, campeón. Tiene caliente, garra valiente, es la pasión del etrón, el triunfador. Yo soy del tigre, el amarillo es mi pasión. Soy a un y negro, grita la hinchada del tigre triunfador. Tiene rugiendo, llega triunfante, yo soy del tigre, orinero, campeón. Tiene caliente, garra valiente, es la pasión, el etrón, el triunfador. ¡Tigre! ¡Campión! Yo soy del tigre, el amarillo es mi pasión. Soy a un y negro, grita la hinchada, del tigre triunfador. ¡Buenos! 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 Gracias por ver el video